Sale pues, a través de las cámaras del Compa Paco, le presentamos esto que lleva por nombre, el Mini, el Mini Empresario, Comparito. Dice así. Me les presento, soy el hijo de Don Benjamín Voy por él, yo soy el que quiero ser, y no a dónde voy, ni lo que logré, ni aquí sigo al pie. Una materia de acero es mi pieza fundamental, una bola negra del billar, el abecedario letra, sello de Fortranc. Para el desorden, buen porte y mesa particular, de mis antojos, lo que quiera yo, y botellas de etiqueta, doy a mi paladar. Es un chaval, hoy traigo el gado de Ochoa, y en mi cabeza proyecto solo para generar. Hoy me reservo y conservo en un bajo perfil, y aunque hay manera, el 90% de sí. Lograje fácil todo cuando yo empecé, pocos saben de, el esfuerzo de, lo que batallé, y lo que arriesgué, para estar aquí. Para seguir desdiciendo, necesito a mi mamá. Hay recuerdos que me hacen doblar, como el viejo que ya no va a estar, ese es mi papá. El color rosa, la ropa, dos princesas, mis nenas, con super papá, para consentir, y para pasear, aquí voy a estar, a bailar el baile. Soy de Colima y me vine al área Valle Central, y por el 2009 la gorrita va, traigo talento y experto para trabajar. Yo soy Fernando Mini Empresario de las Fulturas.